Llora el presidente por la aprobación que tiene Pero no hay más gente y gana sobradamente Muy caído, ha seguido Nunca, pero nunca, tan bajo había caído Mucha, pero mucha, mucha gente se le ha ido Llora el presidente con los números que tiene Pero no hay más gente y va a ganar nuevamente Son los mismos, con los mismos Luchan, muchos luchan, pero ganarán los mismos Nunca, pero nunca, suelta en la casa de Nariño